¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No la conocen! ¡Ven! ¡Nadie aplaudió! ¡Nadie gritó! ¡Muchos minamarqueses! Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte para olvidar esas penas que te hacen mal hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo en realidad esas penas que te hacen mal con el amor se puede siempre pensar lo mejor con el amor los sueños que tengas se van a cumplir ¡Háganlo para salir! ¡Si tú lo deseas puedes volar! ¡No se escucha! ¡No te quieres, quieres volar! ¡Mucho en ti y seguir! ¡Puedes contar conmigo! ¡Te doy todo mi apoyo! ¡Si tú lo deseas, puedes volar! ¡Y si tú quieres el cielo alcanzar! ¡Y las estrellas tocar! ¡Cascimiento!! ¡Necos! ¡Necos Flambo!! Hab즈 fueron todos quemados todos quemados y yo me robo la billetera como siempre que no se por qué no se quema en значит